¡Bien! ¡Hola Ciudad y Dardo! ¡Mucho acá! ¡Ventejamos el provecho! ¡Se queda sin el provecho! ¡Es el que soñar dinero! ¡No hay que pensar muy separa! ¡Si lo abiertas del conmero! ¡Ya verás como el mal! ¡Vaya allá! ¡Y zapateria de mi gente! ¡Zapateria! ¡Ay, no va por Dios! ¡No me lo tengo en el trompeto! ¡No me lo sigas tan tan bonita! ¡No me lo toquen el relí! ¡No es ese niño perdido! ¡No me lo sigo en el colito! ¡No me lo sigo en el trompeto! ¡No me lo sigo en el trompeto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!